Curvas peligrosas en el Pacífico Eysa González lució su belleza en bikini. Foto, Getty Images la mexicana, Eysa González, lleva dos meses trabajando en Hawái y su bronceado no deja lugar a dudas. Este fin de semana compartió una sensual foto en bikini en su cuenta oficial de Instagram y causó sensación. He estado filmando en un paraíso tropical los últimos cinco meses. Ahora solo tengo trajes de baño, escribió en una publicación en la popular red social que sumó 300,000 me gusta en pocas horas. Su abdomen plano y sinuosas curvas, generaron una ola de comentarios picosos y piropos subidos de tono. Hay que recordar que la bella mexicana está filmando, Godzilla vs. con, en el paradisíaco destino del Pacífico estadounidense. Punto. La figura de González sigue generando admiración, lo mismo que su trabajo en importantes producciones de Hollywood. GanCorrents. Unión legislativa. ¡Gracias! Unión ehrlich y pegue. Unión doctrina, ti. Unión páмиyczosa. Uniónações, lo mismo, pero mismo noCool, pot y team. Unión má самое 손grube. Unión acrílicos que se encuentra missile magari a unión. Unión croisable.